hola amigos como uno de los apéndices a esta cadena de vídeos de la titán de ser me he imaginado porque de hecho ya me lo han preguntado varios que ibais a querer un vídeo con mis impresiones concretas y concisas sobre la fatbike en la titán de ser como sabéis ha sido el primer año que he ido con este tipo de bici os recuerdo rápidamente el montaje de la bici es una canyon dude estoy grabando este vídeo cuando todavía no tengo la bici hubiera gustado grabarlo pero la bici está más o menos una semana y como este fin de semana había estableado y lo grabo ya que total la bici la tenéis más que vista en fotos y en los vídeos y tal lo recuerdo la bici es una canyon dude completamente rígida sin suspensiones de ningún tipo el grupo es el srán gx y en la combinación de desarrollos es el plato de 30 y gx el 10 50 vale eso es así someramente lo que lo que es la bici y en fin voy a voy a enumerar rápidamente las ventajas inconvenientes desde siempre y esto me gusta mucho machacar desde mi punto de vista cada vez tengo más claro que en el ciclismo no hay absolutos hay puntos de vista según la experiencia de cada uno y según los manejos de cada uno de las bicis no hay absolutos que se pueden cambiar muchas cosas a las bicis hay dices que a uno le viene bien hay que a otro no le viene bien en fin todos son opiniones y esta siempre es mi punto de vista que parece que haya que decir estas cosas pero sí de vez en cuando hay que recordarlo empiezo con las ventajas lo primero es que recuerdo que yo siempre he dicho que la fat bike es una bici de extremos es decir es una bici que tiene muy acentuadas sus virtudes y también muy acentuados sus defectos así que en el caso de la titán de ser en arena y en terreno de arenoso tanto dunas como banco de arena así como en terreno de un terreno pedregoso y en la titana y muchísimo terreno pedregoso la bici ha sido una gozada ha sido una gozada así una triunfada total y absoluta hay que decir que las dunas me creo que lo he dicho los vídeos pero por si acaso lo digo en las dunas yo he tenido que empujar la bici a pata hacia arriba es decir una duna en vertical no de una de estas con pendiente no ha posible ir montado ni de coña lo que pasa es que en cuanto que yo he cogido altura ya me he dedicado a jugar con la silencia sea crecer es cuando he triunfado vale es cuestión de saber un poco hacer la trazada la de una alta y aprovechar las condiciones de la bici segunda ventaja a nivel mecánico es una bici que es raro que tengo problemas porque no tiene no tiene desviado lógicamente monoplato no tiene suspensiones es el cuadro y el grupo y las ruedas lógicamente no así que es una bici a nivel mecánico es una gozada se ha tenido cero problemas con ella engrasando la limpiando la y poco más del último día le tuve que ajustar lo tuvieron que ajustar los chicos de asistencia willy el cambio normal después de seis días y polvo y desierto es lógico pero la verdad es que a nivel mecánico la bici es una gozada me apuntan las cosas para no se me olvida otra ventaja que encontré en la etapa maratón ya me lo imaginaba es una idea que yo llevaba la cabeza es una bici que viene genial para transportar cosas porque en el tubular es muchas veces hay que hacer ahí componendas haciendo las cosas más estrechas y tal para poder montarlas y esta bici al tener para los que no sabéis os lo digo el eje de pedal y es más ancho vale yo en la rodilla no tenía ningún problema vaya por delante que yo no tiene ningún problema pero el eje de pedal es el más ancho con lo cual en los tubos en el tubular del centro o el de abajo caben caben cosas pude poner el aislante peso que te quita de la mochila incluso podría podría haber puesto más cosas así como que le citaron que todo lo lleve en el porta que llevaba la verdad en ese sentido la bici es una gozada y por último y es lo más importante y es lo más importante porque como sabéis yo no compito la bici es divertida de la hostia es algo que vengo defendiendo de las de la fat bike y de las fat bikes en general desde que las probé y me enamoraron es una bici divertidísima es una bici que me prueba me ha proporcionado la titán una diversión desde el casi el primer kilómetro porque recuerdo que la primera etapa nada más salida el kilómetro 5 ya tenemos el primer paso de dunas pero es que yo aspiraba yo aspiraba no a los pasos de dunas que al final los pasé sino a la cantidad enorme de banco de arena de lo que nosotros llamamos chov chov y se suele llamar allí fest fest yo aspiraba digo joder si puedo pasar la mitad montado será en triunfo se pasa todos yo no he puesto pie a tierra en ninguno eso es una barbaridad o sea eso proporciona una dosis una dosis de diversión acojonantes y en la bici los los globeros como yo los amateurs los cicloturistas estamos para divertirnos que no se olvide que estamos para divertirnos me importaba tres cojones las desventajas que las tiene ya la voy a hablar de ellas pero para mí las ventajas y la diversión que me ha proporcionado la bici compensa de sobra las desventajas que voy ahora que básicamente son dos algo que ya sabía y es que en terrenos muy rodadores en pistas fáciles y sobre todo en asfalto en la etapa 5 hubo 30 kilómetros de asfalto que ahí joder pene porque aunque le sube aunque le subas un poquito la presión aunque vayas tranquilo joder las ruedas se pegan al asfalto y simplemente hay que desperdiciar vatios para ir a una velocidad decente eso es así pero ya sabía que esos eran los inconvenientes y jugaba con ellos digo es una bici que tiene ventajas y inconvenientes muy acentuados y hay que saber aceptar los los inconvenientes que podría hacer para intentar equilibrar un poco más pues posiblemente llevar ruedas con algo de menos balón yo me vine arriba y dije que coño ya que voy con fat porque con las ruedas de 4 con 8 he visto allí gente que va con fat de 4 con 0 y 4 con 2 no me importaría hacer la prueba ir con menos valor lo que pasa con el balonaco este pasaba la arena tan guay que joder me va a dar cosa pero bueno es una cosa que se podría plantear y a lo mejor se puede rodar algo mejor siempre teniendo en cuenta que una fat no re da igual que una 29 eso eso vaya por delante vale y luego el segundo inconveniente ha sido que también me lo temía pero me arriesgué que ha sido la repercusión en el cuerpo ostras ha sido el año que más he sufrido del culo es el primer año que tengo herida herida en el culo es una rozadura considerable pero no llega a ser una herida un cráter como otras veces pero el tercer cuarto quinto y sexto día ya iba del culo tocado y eso es muy molesto en la titán y eso que yo no he tenido verdaderos agujeros como yo he visto allí en otros participantes no pero es algo realmente molesto y era un riesgo que lo bueno que tuvo que llevo el asos y me explico y que coño tiene que ver la herida en el culo con el asos pues muy sencillo el culote asos la badana es funciona exactamente igual que un apósito se pega muy bien a la piel del culo yo no me he tenido que poner apósito porque el asos ya así ya hacía esa función entonces en ese sentido he podido ir dentro de la incomodez algo más cómodo pero bueno era engaje del oficio era en riesgo que quería correr además porque la faz bike os recuerdo es una bici rígida total tanto de horquilla como de como de suspensión trasera que no tiene o sea que es una rígida total y eso me ha incidido también sobre todo en las manos he terminado desde la segunda etapa con esta con esta mano concretamente este dedo esta parte de la mano bastante entumecida y hoy que he estado en la fisio ha dicho ostras como tras los antebrazos final del tragueteo yo siempre digo que la faz tiene unas ruedas gordas amortiguan algo pero no son una suspensión ni de coña entonces ese es otro ese es otro cambio que posiblemente puede hacer en torno en torno a otra edición que es ponerle horquilla delantera ir con suspensión delantera para que por lo menos las manos y el cuerpo del tren superior no sufra tanto y eso que yo estoy bien de gimnasio y tal pero sobre todo las manos tras la he sufrido he sufrido y con esto empiezo a responder a la gran pregunta que me habéis machacado ya por por instagram y por todos lados que si repetiré en fatbike yo esto ya lo había dicho de hecho un chico me escribió de allí dice pues no me puedo creer la de veces que has dicho que no ibas a ir perdona yo no he dicho jamás que no fuera a ir a la titán con fatbike yo lo que digo y lo dejo bien claro de una puta vez es que depende del recorrido del año puede ser más factible o menos llevar una fatbike este recorrido de este año era a priori se ha confirmado muy desértico muchas lunas mucha arena ostias merecía la pena llevar una fatbike sí o sí como digo la diversión que he tenido ha sido brutal hay otros años que el recorrido mixto y hacemos atlas o el año que hicimos el ifrane en ese caso pudiendo llevar una sola bici evidentemente llevaría la 29 pero para el año que viene pues yo no lo sé depende de cómo planteen el recorrido siempre tiene algo de desierto pero si es más mixto llevaré la 29 tengo que plantearme la opción de llevar dos bicis lo que pasa es que dos bicis es doble gasto de envío que este año para que os hagáis una idea los gastos de envío de las bicis y de recogida y tal han costado por bici unos 150 euros entonces mandar otra bici serán otros 150 euros estaba sumando dinero y es una pasta a lo mejor para usar una bici dos etapas me lo estoy inventando pero más o menos para que os hagáis una idea no sé cuando salga el recorrido decidiré que si repetiría si es muy desértico por descontado haciendo como digo los dos cambios estos de poner a lo mejor unas ruedas con menos balón y poner suspensión delantera de todas todas o sea es que lo he gozado es que no os podéis imaginar los que los que hayáis hecho la titán ya sabéis lo que es no patear ni una 19 aparte de lo que se patea normalmente hostia es una puta gozada ya no digo el gustazo de ir por las dunas y verá todo el mundo andando y tú iré hola ostras eso es un gustazo pero es otro gustazo para la persona que va a montar en la bici por las dunas es una barbaridad y es un disfrute así que nada chavales espero como siempre que este tipo de cosas os orienten y os ayuden algo y estas son mis opiniones ahora chavales chao pequeño pequeño posdata y además muy poco muy poco habitual que voy a aprovechar para hacer en este vídeo porque os voy a pedir un favorcillo no para mí ya sabéis que yo jamás pido que le den likes a mis cosas a mis vídeos y tal o que compartáis nada no yo no lo pido el que quiera que lo haga el que no que no lo haga yo no lo voy a pedir jamás pero voy a pedir un favor para una buenísima amiga una chavala que he conocido allí la titán que me ha caído fenomenal que es un encanto y que está participando en un concurso que han convocado allí que es una foto en instagram con uno de los patrocinadores que es pascual y tienen que hacerse una foto con unos zumos que han estado dando allí de disfrutas y tienen que usar el hashtag titanes disfrutas y se supone que se hará una especie de jurado y la mejor foto o la que tenga más likes y tal igual pues le van a regalar una inscripción para la próxima de tan para ti dando mi mente así que os voy a pedir por favor que miréis en la descripción del vídeo que está aquí abajo los dos enlaces de fotos de instagram que voy a poner de esta chica insisto no son míos yo no os pido likes para mí los pido para ella vale las dos fotos de esta chica y vayáis todos los que tengáis instagram si lo tenéis a bien y si queréis yo os lo agradeceremos gollón y ella también y le olíais a darle likes a sus dos fotos con el zumito de disfrutas porque la verdad es que la chavala se lo merece y yo tengo la debilidad como sabéis yo tengo la debilidad por los debutantes esta chica ha debutado se lo ha pasado teta y se merece repetir se lo ha currado y os agradecería mogollón que le deis like a sus dos publicaciones que insisto están aquí abajo os pongo los enlaces de instagram de sus publicaciones de disfruta vale muchas gracias a todos chicos gracias gracias